Hola, ¿cómo les va? Soy Carlos Pampillón de Mar del Plata. Nuevo bloqueo de Facebook, 30 días más bloqueado, silenciado, censurado. Todo por resistir a la ideología de género, a la degenerada ideología de género que nos quieren imponer. Una maestra de jardín publica en su cuenta de que en la salita de 5 años le puso brillitos a todos los nenes y nenas del aula. Y un nenito de 5 años le dijo, señor, yo soy varón, no me ponga. Y ella, ante esa respuesta, le puso 3 veces más de brillitos, diciendo que de esa manera le enseñó que no hay sexos y no hay juguetes de nenes y de nenas. ¡Asco, siento! Es aberrante. Prefiero ir preso, prefiero quedarme solo, prefiero que me bloqueen del Facebook y de la vida, si quieren. Nunca voy a aceptar lo degenerados que son los políticos que apoyan esto, los movimientos feministas que lo impulsan, la izquierda, el marxismo cultural, y los cagones, como muchos de los que van a ver este video, que no dicen nada o miran para otro lado. Estamos perdiendo todo, porque atacan la familia. Los varones nacen con pito y las mujeres nacen con vagina. Hay gente mucha más capacitada que yo para explicarlo, biológicamente, científicamente y psicológicamente. Pero a mí, por más que me lo expliquen de mil formas y existan mil leyes, nunca, nunca me van a cambiar la manera de pensar. Y gracias a Dios, creo que del otro lado hay varios. Tenemos que resistir, de pie, como sea, utilizando las herramientas y las armas que tengamos, democráticas, legales, pero actuando. No votemos a ningún abortista, no votemos feministas, no votemos ideología de género, porque vienen por nuestros hijos. A mí, que no me los toquen. Tengo la dicha, con esfuerzo, de mandarlo a un colegio donde esas prácticas no se enseñan. Pero los millones de padres que no pueden mandarlos a un colegio católico como los mando yo, y no me vengan con la estupidez de que en las escuelas católicas están los sacerdotes pedófilos. Otra mentira. Cada mil curas que hacen obras de bien y de amor que no salen en ningún lado solamente resaltan al degenerado. Que yo lo tiraría al mar con piedras, como dice la Biblia. Pero no hagan tropezar a los niños. Ustedes son unos verdaderos hijos de puta de pervertir la mente de las criaturas. El varón es varón, la mujer es mujer. Y cuando sean grandes, que se autoperciban como quieran. Pero de niños, no.